la operación a gran escala que ha habido estos días no israel bombardeó gaza el 24 de octubre es decir ayer mismo en un operativo bastante grande vale un operativo muy llamativo llamado operación a gran escala que provocó una tragedia que ha dejado más de 700 personas muertas en 24 horas exactamente 704 a la fecha donde acabó el ataque de ayer habían 5.791 personas asesinadas vale de los cuales se presume que 2360 son niños y niñas hay que recordar que la franja de gaza tiene unos 2 millones de personas viviendo ahora mismo y bueno que ha pasado pues que en muchas zonas como hemos comentado antes pues que la gente se ha negado a evacuar no tenía sitio donde evacuar no lo que ha pasado de que mucha gente pues volvió a sus hogares luego sitios que no tendrían que haber sido bombardeados también lo han sido no como el campo de refugiados de al-shatí en la ciudad de gaza hospitales etcétera en muchos casos con la excusa de que todo esto son objetivos de jamás vale de hecho el ejército israelí anunció con esto que es que ellos habían disparado a más de 400 objetivos relacionados con las milicias ojo en 400 objetivos relacionados con las milicias qué tengo en esta excusa todo el rato vale cuando dicen que derribaron un túnel que permitió la infiltración en israel desde el mar centros de mando en mezquinas y lugares civiles no sé la de que con la historia de bulls que tiene real que hombre que otros objetivos sean sean sede de las milicias ninguna duda no los a los 400 a los hospitales que sean tal pues hombre no y bueno que sabéis que muchas autoridades internacionales han pedido pues un alto el fuego un corredor humanitario que el ejército israel después de israel el fdi se lo piense y pare un poco y el ejército ha dicho que no que no tienen no tienen intención de tener sus operaciones y que van a mantener sus planes sobre el terreno tal y como estaban pensando pues bueno la verdad es que la situación en gaza como os podéis imaginar está siendo dramática es decir para daros algunas cifras dos tercios de los hospitales y un tercio de las clínicas han dejado de función además el tema de la atención médica que es ya muy difícil de obtener no es decir estamos hablando de que la mayoría de hospitales ya no funcionan imaginaos en un sitio donde hay aproximadamente unas 200 mujeres que dan algo más enfermos de larga duración y afectados por las bombas los ataques etcétera y nada la cuestión aquí es el tema de los corredores humanitarios no es decir el tema de oye en estas bombardeando zonas en teoría tuviera solamente a atacar a los terroristas o eso es lo que tú dices pues por lo menos ofrece un salvoconducto a los civiles y da esa ayuda pues no está ocurriendo vale como comentaba antes no está pasando y claro la onu y otras agencias están entrando a enfocar en el tema del combustible de que les llegue combustible lo que hablábamos antes de que pasan 200 cañones y llegan 20 vale porque porque sin combustible no funcionan los vehículos no funcionan los generadores quedan electricidad a los hospitales no se puede desalinizar el agua potable que es el gran el gran el gran drama de esto y bueno así sigue un poco la historia entonces en todo esto el tema está que también preocupa también a israel ya población israelí es si el conflicto pues estalla y llega a otras zonas es un tema que ya lleva en la mente de los analistas internacionales de que esto sólo el principio es decir de que esto tiene muchas oportunidades muchas posibilidades de incendiarse y que el conflicto de gs regional y se convierte en un conflicto o sea que deje ser local y se convierte en un conflicto regional o más para allá como sabéis ya había habido cosas que había asustado como cuando rusia como cuando china mandó a sus barcos allí es decir éstos no se han mandado dos portaaviones pues china también mandó a sus barcos y fue ojo ahora mismo la posición de china está empezando a ser un poco más ambigua de hecho ha reconocido el derecho a la autodefensa de israel y no sé qué no sé cuántos que esto es algo nuevo vale porque hasta ahora había sido un poco más contundente contra contra israel pero eso ya sabemos que allí tiene seis destructores al menos seis embarcaciones imagino que mejor varios estructores varios grupos de apoyo y bueno el tema está con la posición con hezbollah vale ya sabéis que está en los altos del golán bombardeos conflicto con egipto con libia y todo esto vale todo esto pues bueno podría y hacer que el conflicto pues llegase a otras zonas no también por supuesto el conflicto está en cisjordania allí pues está siendo un conflicto muy civil no de las fuerzas israelíes contra los palestinos que por ahora como se puede imaginar sobre todo está explotando pues en el caso de los civiles desde lo que están llevando la peor parte ya sabéis un poco lo que hemos comentado ahora mismo el mundo no está dividido entre la comunidad internacional es decir que es básicamente como se autodenomina el bloque occidental que sigue más o menos cerrando filas con israel con brechas y el mundo multipolar que digamos que está con palestina pero tampoco está tanto no tenemos al mundo árabe que más o menos está con palestina pero los muchos gobiernos tampoco se pronuncian tanto cada vez se anunciando más algunos que tenían claro desde el principio irán a la reina de jordania y el rey han hecho unos discursos muy duros últimamente pero hay otros países que están como en silencio y la implicación de china y rusia en el conflicto como os digo china está con una posición que parece que haya roto la neutralidad que tiene y ahora vuelve a estar un poco rara rusia está aprovecha que se piensan que pueden aprovechar el conflicto para impulsar el tema de ucrania entonces relación que puede que puede ir a peor en cualquier momento de hecho por ejemplo se habla de que china podría aprovechar este momento para atacar a taiwán ya que nos ponemos no claro ya que eeuu está ahí mandando de dinero y está enfangado en ucrania y en israel pues me tuve o te arreglas con los tiguanes ella de una vez no entonces pues es un poco así está un poco la cosa vale por allí una buena movida yo es que no sé es que no le veo el fin a esto es que no entiendo en qué momento irá para decir bueno que era toda una broma vamos a parar y vamos a dejarlo estar esto porque es que de verdad que no lo que hemos estado hablando antes en la en la sección del foco es que solamente pudiera peor y esto de que estén esperando a que los medios de comunicación dejen de estar prestando tanta atención en el momento en el que haya una catástrofe humanitaria masiva o se inicie una una ocupación terrestre es que los medios van a estar otra vez ahí en medio en el que haya un conflicto ya de tú a tú es que es que ya no te vas a escapar y a ver cuál es a ver cuál va a ser la la excusa se acababa ser la excusa es que no es que no entiendo el fin o sea el objetivo en teoría es que desarticular a jamás es caro así si los mató a todos desarticuló jamás seguro el artículo es lo que sea pero claro es como el coste de esa operación te sale a cuenta sabes que no no te vio de entenderlo no te vio de entenderlo como intentar desarticular una banda terrorista está justificado con matar civiles a casco porro que además es que ni siquiera son civiles que estén muriendo en un conflicto armado se está muriendo por bombardeos y por y por dejarles sin suministros estás haciendo un asedio a un montón de gente entonces no sé si yo que sé igual a ver entiendo que los objetivos son dos no por un lado los rehenes no dices bueno te importa una mierda los rehenes en el fondo creo yo pero bueno es el tema de la recuperación de los rehenes y el otro es el tema de desarticular a la banda terrorista no pero claro o sea como si has bombardeado y matando gente mate que así redes es que no tienes la inteligencia necesaria y las herramientas y la tecnología necesaria como para rescatar a esa gente sin tener que subir ir en en la mierda a dos millones de personas sabes que no no es algo que yo consiga consiga entender y luego llegar al momento que jamás dirá que pues toma los rehenes no me compensa esto claro cuando es que eso es un movimiento que no hemos considerado de igual jamás dice oye pues lo que está sucediendo no me compensa o igual sí que le compensa para que la gente vea de que está de qué pasta está hecha el estado de israel pero no tampoco sé jamás a que a que juega en este sentido porque tampoco sé exactamente que no sé no sé yo creo que queda un poco igual y a estas alturas si no yo como dicen el chat no es decir ahora es que no quieren salvar a nadie quieren exterminar el adversario que nos dice se quieren quedar gasa y extender el conflicto otros países para robar el territorio yo creo que sí el tema de salvados rehenes pues mira es una escufita que está usando y si ahora y si ahora jamás dijese oye yo creo que si eres a dice jamás y que se te devuelvo todos los redes y realmente diría ahora sí quiero bombar de ahí que vamos a acabar con jamás que no te digo hay que se corta se corta no que te devuelvo los rehenes que no oigo nada pero deja disparar que están aquí los rehenes el que no te oigo nada de todo está pasando por un túnel no se recuerda a la película de esta edición sólo una de las películas acción de amenábar sobre la república que que habla de la vida del intelecto de un intelectual y le secuestraron un amigo y hablar con franco porque era el señor este buenos y nuestros por famosos ahora no diréis por el chat algunos recordaréis que murió de un infarto después de mientras de la guerra efectivamente y me hizo mucha gracia una escena que fue a hablar teóricamente con franco y le dijo oiga que mi amigo está atrapado lo han cogido ustedes y franco le dice lo siento está en manos de los nacionales de hacer pero los nacionales son ustedes y la mujer de franco déjalo aquí no 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 es nada no es decir así claro de un amuno cojones no me salía un amuno y esto es un poco lo mismo no es decir yo el tema lo veo lo veo muy claro de hecho todos los pasos de israel están siendo muy están siendo muy terribles con el tema de la onu como hablado antes israel es que ha roto lazos con la onu vale y netanyahu está afirmando en todas partes de que están llegando horas críticas de que está preparando la invasión terrestre de gaza y ya ha pedido a los israelíes que vayan armados es decir otro día tuvimos a venir repartiendo armas a los colonos vale que dices es una idea cojonuda que gente que conviven territorios con palestinos esté armada seguro que con lo respetuoso que es tuja en tu gobierno con las leyes de la guerra y con las leyes en general y con los palestinos seguro que tus colonos que es gente asustada que además algunos pueden haber sufrido alguna baja por por el ataque terrorista este de jamás seguro que van a controlarse mucho pero bueno entonces nada esto es un poco un poco lo que tenemos es que pasará dices pero es que se creen creo que pueden hacer forma impune que es ya con esta gente que están dando imaginas y más otros sitios y más partes que el tema de la impunidad de israel es una cosa que cuesta entender yo sinceramente creo que se están pasando o sea creo que se están creyendo impunes por encima de sus posibilidades yo creo que esto no es real este nivel de impunidad que tienen la verdad pero bueno